Con las cámaras y todo eso, entonces me da consejos buenos. ¿Vos hiciste un curso de locución? No. ¿No? ¿Lo tuviste de profesor al señor Héctor Rocio? ¡Sí! ¡Mi frase de secundaria! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A un lado te tenía! ¡Ahora viene Evangelita Anderson por el profesor de Evangelita! ¡Ahora profesor de Platón! ¡Porque yo no era... ¡Linda! ¿Viste? Con Eva éramos compañeras desde los cuatro años somos amigas. Sí, cumplimos el mismo día años Un beso enorme En este momento que estás pasando Así que, sí, somos amigas de los cuatro años Que seguís viviendo No, ahora estamos hablando No, no la veo hace como dos años